¡Hey! Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, este video lo estoy haciendo de manera relámpago. Ya saben que mañana justamente me voy de viaje. Este video lo estoy grabando después de terminar el stream que estuvimos al final jugando a pinturillo, que estuvo muy divertido. Pero bueno chicos, hoy quiero avisar que ya tenemos activada la pestaña de unirse al canal como colaboradores. Esta pestaña va a traer muchos beneficios a la gente que me quiera apoyar al canal, porque va a poder tener un acercamiento ahora sí que más personal conmigo. Voy a poder aceptarlo en un Discord personal, donde solamente la gente que sea colaboradora va a tener acceso para platicar conmigo. También va a ayudarme a decidir entre qué subir al canal, qué video grabar, qué juego jugar y todas esas cosas. Así que ahorita les voy a estar mostrando cómo es la pestaña de unirse o cómo se pueden unir. Bueno chicos, es muy sencillo. Hay que entrar a YouTube. Ya saben, poner en el buscador Comodo 68, su canal preferido. Vamos a entrar a la pestaña de mi canal y ahí va a aparecer inmediatamente el botón de unirse. Muy sencillo, solo le picamos y ahí abajo van a aparecer las membresías para que ustedes se registren. Ahí está el lagarto que es de 9 pesos al mes. Ahí vienen las características, lo pueden leer con tiempo. Ahí viene la membresía Dragón, que es de 19 pesos al mes. Trae otra insignia. Y la Reptiliano de Oro, que también trae una insignia más guapa. Cada suscripción tiene un beneficio diferente. Entonces, nada más tienen que ir de manera fácil y suscribirse. Ahora, los beneficios es que van a tener la pestaña de Comunidad, donde yo voy a poder subir contenido exclusivamente para la gente que es miembra del canal o que es un colaborador. Aquí en esta pestaña, por ejemplo, aquí en esta foto dice solo miembros. Solo la gente que sea miembro del canal podrá ver estas publicaciones. Puedo subir videos, puedo subir adelantos de videos. Aquí voy a hacer encuestas de a lo mejor qué video les gustaría que suba al canal y ustedes me van a poder apoyar. O simplemente subir contenido diferente. Bueno, chicos, espero que les haya quedado muy claro. Ya saben que de todas maneras, de lunes a viernes hacemos streams en el canal y fines de semana subimos video. Si tienen alguna duda de cómo ser parte de los colaboradores del canal, pues nada más déjenmelo saber aquí en la cajita de comentarios. Y si no están suscritos al canal, suscríbanse, denle like si les gustó el video y si no les gustó, pues un dislike. Bueno, chicos, y aquí tienen el primer colaborador del canal. Una de las ventajas de ser colaborador también es que cuando se unan en el próximo video yo los estaré enseñando como a este panacota. Muchísimas gracias, bro, por ser colaborador de este hermoso canal. Bueno, chicos, y sin más rollos, les dejo una partidita. Ya saben que salió Halo. Salió Halo, el jefe maestro, salió en la tienda del Fortnite, así que nos hicimos de la skin y estuvimos jugando un mapa de Halo 3 que está muy guapo. Es un modo de juego que metieron en Fortnite que es captura de bandera y nos divertimos bastante con ese minijuego. Espero que les guste el video, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Los quiero. Un abrazo, chicos. Bye, bye. Sale. En redes sociales. Ojo, chicos. Ahí está la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda. Ojito, ojito. La tienda, chicos. ¡Oh, my God! Sí salió la skin del jefe maestro. What the fuck? Buenísima, chicos. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¿Qué onda con el baile? ¿Qué onda con el baile? Guapísimo el baile, chicos. ¡Wow! ¡Dios! Tenemos al jefe maestro. ¡Wow! ¡Shit! ¡Brother! ¡Brother! ¡La mochila! ¿A ver qué es esto qué es? Encuentro al jefe maestro y pon el fin de la lucha. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Quiero saber qué es. ¿Por qué no se ve nada? Está bugeada la mochila. Vale, yo me voy a comprar esto, chicos. Sí o sí, me voy a comprar la skin del jefe maestro. Comprado. 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 El carrito. Porque el carrito es la hostia. ¡Y hola! ¡Oh! ¡Sí! Buenísima. A ver, la finalizo. Si no han jugado Halo... Pues vale. Yo sí, yo sí. Dale, dale. Guarda nuevo. Somos cuatro contra tres. Cuando había que jugar lo de capturar la bandera. Sí, sí. Vamos, vamos. Capturar bandera, chicos. Ojo, y están los impulsadores también esos de Halo. Buenísimo. ¿Esto qué es? Todos juntos, chicos. ¡Hala! Hay vehículos. Buenísimo. No se puede construir. Vamos, vamos, vamos. ¿Hay gente? Ya. A ver, carga, Fer. Hay que capturar la bandera. ¡Hola, hola, hola! Sí, ayuda, ayuda. Salgo, salgo. Voy, voy, que me están matando a otro. Sí, sí, sí. Les voy a robar la bandera. Muertísimo. Ayuda, ayuda. Venga, venga. ¡Corre! Vamos, vamos por la bandera. ¿Ya la capturaron? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Defiéndanme! ¡Defiéndanme! Hay gente aquí en la bandera. ¡Ayuda! Dale, dale, ahí vamos. ¡Uf, lindo! Buenísima, buenísima, chicos. ¡No! ¡Defiéndanme! ¡Lleva la bandera! ¡No! Me mató otro. ¡Está tocadísimo! ¡Defiéndanme! ¡No! ¡Ya! Llevamos la bandera por la mitad del mapa. Sí, duro. Vale, chicos, hay que ir juntos, hay que ir juntos. Si no, nos van a... Venga, venga, a ver. ¿Dónde consiguen las snipers, chicos? ¡Hola! ¡Mételo en transporte! ¡Lutz! ¿Adentro? ¿Cómo estuve yo y me maté a este tipo? ¡A su casa! ¡Ah! ¡A su casa! ¡Ya tenía la bandera! ¡Shit! ¿Un carrito? ¡Jijiji! ¡Oh! ¡No! ¡Buena, buena! ¡Vamos, sube, sube! ¡Buenísimo! ¡Vamos, buena, buena! ¡Vamos en el carrito, en el carrito, en el carrito! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡No! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Eh! ¡No sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Tiene nuestra bandera! ¡Brother! ¡Ahí! Demonace, ¿quién es la bandera de ellos? ¡Pero no sé quién es aquí en la base! ¡Uy! ¡Estaba una bala ese, brother! ¡Dice el Halo 5! ¡No está para PC! ¡Ah, F! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ya lleva nuestra bandera, eh! ¡Lleva nuestra bandera, chicos! ¡Oh! ¡Rip Team Score! ¡Ya nos metió una, eh! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Una a uno, chicos! ¡Ah! ¡Cuál tengo una! ¡Defiéndeme, defiéndeme, defiéndeme! ¡Ay! ¡No, bandera! ¡Se la llevó! ¡Se la llevaron, se la llevaron! ¡No! ¡No! ¡Se la llevaron, se la llevaron! ¡Se la tiene! ¡Ahora somos el equipo rojo o qué! ¡No sé! ¡No! ¡Nos metieron a otra bandera, eh! ¡Nos metieron a otra bandera! ¡Solo soy yo contra Albertito! ¡O sea, yo y Albertito! ¡14! ¡Repetadísimo! ¡No! ¡No, me mató! ¡No, calvo! ¡No! ¡Dis! ¡La tengo! ¡La tengo por primera vez! ¡Buenísima! ¡Ja, ja! ¡Buenísima, chicos! ¡Bueno! ¡Como! ¡Somos compañeros de Dios! ¡No, papá! ¡Ah! 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 ¡Este es como! ¡Oh! ¡No puedo creer, eh! ¡Oh, no! ¡Y como tú vienes para... ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ey fue el de la bandera! ¡Oh! ¡Ey viejo! ¡Oh! Cubrimiento ¿Qué fue eso de cubrimiento? Dice, oh el Halo Reach También es todo bueno Halo Reach Buenísima chicos Buenísima, buenísima Hasta mañana, que descansen Muchas gracias por el apoyo Chau chau, bye Se lo lavan chicos Y cuidado, no quedaron un poquito calvos Chau 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 Chau